Considero que todos debemos ser los protagonistas de nuestra vida, pero es algo que he tardado muchos años en ser, ya que estuve durante toda mi infancia y adolescencia parte de ella, pues, siendo como un actor secundario de mi vida, ¿no? Al fin y al cabo, no sabía quién era, no me responsabilizaba de mí, y eso me llevaba a dejarme llevar por lo que pudiera ser, ¿no? O formando parte de grupos, o sintiéndome parte de cosas que realmente no eran yo, y es que eso te pasa cuando estás formando tu identidad, ¿no? Pero yo creo que llega un punto en el que ya tienes que darte cuenta de que cada decisión que tomas en tu vida te lleva a una consecuencia, ¿no? Que eres responsable de ti, y desde que me di cuenta de eso, del poder de mis acciones, empecé a ser protagonista de mi vida. ¿Por qué quiero hablar de esto? Pues porque justo he conocido a una familia de artistas, la verdad que eran un amor, me encanta, además era del País Vasco, y he salido de trabajar, pero es que antes de entrar me he encontrado con un chico que llevaba un peinado brutal, yo tenía la sensación de que era actor o era modelo o algo, y cuando he ido a hablar con él se ha bajado de la parada, ¿no? Y me he quedado como con esa duda de, en parte certeza, porque yo siento mucho que es cada persona cuando conecto con ellas, pero bueno, ha quedado en stand-by. Y cuando he salido de trabajar he dicho, mira, voy a ir a dar una vuelta por el centro a ver qué me encuentro, no sé, me sentía que debía ir por ahí, y de repente había una tienda de fotografías para revelarlas, o sea, como, ¿quién revela fotografías, no? Y ha entrado un hombre con una camisa súper elegante, ¿no? Una chaqueta, una boina, y ha entrado con su hija y su mujer, y es que de verdad que eran un cuadro, o sea, eran súper monos, ¿vale? Y yo he entrado a la tienda, porque también ha llamado mi curiosidad, había un montón de libros súper interesantes, pero me iba a comprar uno, pero de repente se han ido y he dicho, vale, a la mierda el libro, la tienda va a seguir ahí, pero ellos no sé quién son, así que a la que han salido de la tienda los he seguido y les he preguntado, oye, mira, ¿quién eres? O sea, ¿por qué me has vestido tan elegante? ¿De dónde has salido? O sea, literalmente eran súper monos, y bueno, me ha llamado mucho la atención porque él estudió una ingeniería, pero se ve que le encantan los poemas, ¿no? Y escribe mucha poesía desde siempre, toda la vida, pero nunca ha publicado nada, pero tenía un aire de artista, de esos que no mienten, ¿no? Y justo su hija se dedica al cine, a hacer cortos, está estudiando aquí en Barcelona, y su hermana es actriz y cantante, ¿vale? Y era como, qué paranoia, o sea, de verdad que yo siento a los artistas, conecto con ellos y normalmente lo bueno de ser o tener esta actitud más creativa es que eres más abierto al mundo, ¿no? Porque cualquier persona te puede inspirar, cualquier persona te puede transmitir algo que sabes que vas a poder difundir de una forma u otra o expresar, ¿no? Más bien dicho, y es súper mágico porque nunca fallo conectando con este tipo de personas. Y bueno, les he acabado acompañando porque ayer era el cumpleaños de Ignacio y se ve que le habían regalado un bonsai y le faltaban bastantes utensilios para poder cuidarlo bien. Y no, les he preguntado si no les molestaba, que les acompañara un ratito y tal. ¿Y qué ocurre? Pues que él me decía que, vamos, que con esta actitud seguro que me va bien en la vida, ¿no? Porque me ha visto, pues, decidida, lanzada, con bondad, ¿no? Con buen rollo. Y me ha parecido muy bonito, pero su madre, la madre... Bueno, están los padres y la hija, ¿no? Y la otra hermana no estaba. Pero la madre decía, es que del arte no se puede vivir, ¿no? Y en parte entiendo eso porque yo creo que un artista realmente no busca ganarse el dinero de su arte, sino ser el mismo, ¿no? Y el dinero es una consecuencia y si llega bien y si no, también, ¿no? O sea, el éxito no está en vivir de ello, sino en ser tú, ¿no? En conectar con tu esencia, en permitirte expresar tal y como eres. Yo al menos lo veo así. Pero él me decía, tú sí lo vas a conseguir. Si te propones ser artista de algo, lo vas a hacer porque con estas ganas seguro. Y me ha hecho muchísima gracia, ¿no? Y al final simplemente es que yo he asumido la actitud de ser protagonista de mi vida y querer dejar huella de lo que soy, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente cuando te das cuenta de que no estás siendo tú y te dejas llevar, pues te sientes como el culo porque dices, guau, o sea, todo lo que puedo ser, todo lo que puedo ver, todo lo que puedo imaginar, no soy capaz de darle un sentido, ¿no? De expresarlo, de transmitirlo. Entonces, poco a poco te vas apagando y si tú no tomas las decisiones para ser protagonista de ti, pues la vida, tu entorno, te acabará llevando a hacer cosas que quizá nunca has querido ser. Y por eso considero que es esencial hacerte protagonista de tu vida. ¿Y qué pasa? Que yo no veo muchas películas, me cuesta... Bueno, series las tengo prohibidas porque yo soy muy impulsiva, entonces si una serie tiene dos temporadas y ocho capítulos los tengo que ver de golpe porque odio que me dejen a medias, o sea, no puedo, soy incapaz. Entonces las tengo prohibidas ya por mi salud mental porque no puedo tirarme 24 horas cada vez que empiezo una serie, alguna vez un fin de, pues eso. Pero ya hace mucho tiempo, años incluso, que no veo series porque es que no, o sea, no me compensa y las películas me encantan, pero es que es eso. Al final, la vida es una puta película y es mil veces mejor que cualquier película que me han contado. O sea, literalmente yo veo mi vida y digo, Dios, es que no he visto ninguna película tan épica como mi día a día. Entonces, claro, las horas que me puedo pasar, tres horas viendo una película, sentada en el sofá de mi casa, son tres historias de la vida real que podría haber descubierto. Entonces es que lo pones en una balanza y dices, tío, deja de perder tu vida viendo una película, ser responsable de ti y crea una realidad que admires, que desees contar, que disfrutes de ver, ¿no? Y claro, esto viene de haber ganado confianza en mí porque al fin y al cabo, si yo no tuviera una historia que contar, pues no tendría esta confianza en mi ser, ¿no? Y no me refiero a que yo tenga nada que tú no tienes, porque todos tenemos una historia, pero yo sé cómo contarla, ¿no? Y cuando me ha dicho, vas a ser lo que quieras ser con esta actitud que tienes, le he dicho, ya, pero oye, que lo he tenido que trabajar, que yo no era así, ¿sabes? Y aún ha conectado más con lo que le he podido transmitir porque al final yo no estaba diciendo, pues sí, mira, siempre he sido así, siempre he sido así de abierta, siempre me ha encantado hablar con las personas. No, 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 hace literalmente dos años que me permito ser, que soy protagonista de mí, ¿no? Que ya no me dejo llevar por la sombra de los demás, de donde me decida meter, sino que yo soy yo, ¿no? Y no hay nadie como yo y entonces honro mi singularidad y mi forma de expresarme y de transmitirme y de compartirme con el mundo, ¿no? Y aparte supongo que, bueno, me cuido y ello me acompaña y es un conjunto, pues, que sienta bien, ¿no? Porque, hombre, si no fuera como soy, dudo que hiciera sentir bien a los demás y que pudiera conectar con tantas personas en mi vida, ¿no? Porque al final también creo que hay parte de tu esencia, ¿no? Y yo si fuera mala persona, si tuviera, pues, una actitud de mierda, pues la gente no quería ni pasar dos minutos a mi lado, ¿no? En cambio, pues, tengo la oportunidad de saber cómo tratar a los demás y ello me lleva a vivir momentos increíbles y la verdad que he estado súper a gusto y me ha encantado porque es que literal eran sacados de una película y yo sabía que había algo ahí, ¿no? Y justo la hija se dedica a eso, a los cortos y, bueno, en el cine, ¿no? Y le encanta y digo, guau, qué mágico porque al final yo creo que las personas en función a lo que aprenden, estudian o les interesa, ¿no? Porque yo creo que aprender no es lo que has estudiado y estoy trabajando de algo que nunca he estudiado, pero siempre he aprendido, ¿no? Porque yo no he ido a hacer un estudio reglado, yo no he ido a la universidad a hacer lo que soy ahora mismo, pero sí tengo muchísimos libros que me nutren y aprendo cada día. Al final la educación no es dónde vas, sino quién eres y qué te interesa y cómo te cultivas de aquello que de verdad te apasiona. Y eso es lo que se transmite, ¿no? Y a medida en el que vas aprendiendo cosas, pues vas viendo el mundo de distintas maneras, ¿no? El otro día estaba hablando con un arquitecto y me daba cuenta de cómo tenía una visión pues más sistemática de las cosas, ¿no? Como más cuadrada, más matemática, pero eso no le quitaba la parte creativa, pero tenía unas capacidades, unas habilidades que yo no sé ni por dónde coger. Otra persona a eso se dedica al cine y al ver una película no es capaz de disfrutarla sino que se fija en todos los detalles, en el sonido, en la imagen. Y a la hora de ver el mundo, pues también yo creo que un punto a favor es que lo puedes ver así, ¿no? Y yo creo que es algo que no tienes que estudiar cine para entenderlo porque quizás si estás estudiando cine te centras únicamente en la historia que pueda llamar la atención, ¿no? Que pueda triunfar, pero yo creo que cada persona es una historia que merece la pena escuchar si sabes atender bien a lo que te está expresando, ¿no? Porque claro, ahí entra otro punto y es que yo quizás no viviría lo que vivo si no fuera como soy y no tuviera la curiosidad real de descubrir lo que va a suceder, ¿no? Y es que yo salí de trabajar sabiendo que algo iba a pasar y no ha pasado por arte de magia, sino que me lo he encontrado y lo he sabido gestionar porque he entrado a la tienda y ellos, por ejemplo, no se han dado cuenta de que yo no quería entrar a la tienda porque literalmente cuando he entrado he visto un libro súper chulo y sí que lo quería y estaba ahí súper interesada pero he dicho, vale, el libro puedo ir mañana a comprarlo esta historia es hoy, ¿no? Y creo que esto es lo mismo con las películas si tú crees que ya tendrás oportunidad para ser esa persona que admiras, ¿no? para hacerte responsable de ti, para ser el protagonista que quieres ser si piensas, mira, es que ahora mismo estoy con este avatar, ¿no? estoy en este cuerpo que, vale, quizás no me compensa al 100% pero bueno, me dejo llevar por lo que tengo ahora porque estoy cómodo, porque me siento bien porque ya me va bien no estar así pues probablemente nunca llegue ese día en el que des el paso en el que te atrevas a cambiar, ¿no? y es que, por ejemplo, le pasa a Ignacio que él se ha dedicado a ser ingeniero, ¿no? y siempre ha tenido la intención de, bueno, de escribir poemas lo ha hecho, ¿sabes? la acción, la pasión pero no lo ha publicado, ¿vale? porque yo sentía que era artista o sea, solo había que verlo y es que hay personas que lo transmiten, ¿vale? y lo son y lo tienen yo creo que todos tenemos una parte artística pero cuando es tan evidente dices, guau, qué mal o qué bien, ¿no? quizás él está genial así, ¿no? pero era una persona abierta, divertida amable o sea, daba gusto estar a su lado y dices, joder, molaría que flipas que te pudieras compartir desde tu ser y desde la autenticidad de lo que eres, ¿no? porque, joder, ya lo eres es lo que tienes dentro ¿por qué no lo sacas? y, bueno, quizá en su ámbito lo hacía más, pues, rollo de cosas que escribía sobre su familia quizás son más personales y por eso nunca la he compartido, ¿no? pero me encanta porque eso me lleva a darme cuenta de que también tú decides en qué película quieres vivir, ¿no? y puedes elegir, pues, un avatar que sea más personal, ¿no? más dedicado a ti, a tu entorno a las personas que quieres y a tu trabajo y paz, no más, ¿no? simplemente estar ahí tranquilo o te puedes compartir al exterior yo creo que llega un punto en el que todo lo que aprendes si de verdad te marca tanto es que me sentiría egoísta de no compartir mi forma de ser porque creo que te puede aportar pero es que ya no es para ti es para yo seguir siendo yo y seguir cogiendo habilidades a la hora de comunicarme para luego poder conocer a más personas, ¿vale? esto simplemente es un canal que me permite ganar esa confianza en mí para luego poderme presentar al mundo porque sí me ayuda o sea, me ayuda a expresarme bien a mostrar una actitud, ¿no? esto me da confianza no sé, yo cada día, pues, cultivo mi expresión oral y al final una interacción real pues también nace de esta expresión, ¿no? y es muy mágico es muy mágico porque ya te digo no veo películas no veo series pero es que literalmente vivo en una soy protagonista de mi vida y me encanta sentirlo así y es algo que no voy a dejar de ser porque es que no puedo o sea, no puedo ver el mundo de otra forma y cada canción que me pongo cada música que escucho me acompaña, ¿no? y estoy en ese momento disfrutando de el increíble escenario que tenemos que es la vida que en ti va a estar lleno de cosas increíbles que puedes descubrir si te permites ser con autenticidad, ¿no? desde el amor para compartir para descubrir para ver y dices wow, o sea al final una película ya está como predeterminado, ¿no? ya sabes lo que va a pasar ya sabes lo que vas a ver ya has visto un tráiler probablemente ya te lo esperes o ya te han contado algo en cambio la vida es súper aleatoria o sea, que yo entrar o no a esa tienda iba a cambiar por completo el rato que he pasado o no con quién me he encontrado qué tren he cogido y darte cuenta de que todo son tus decisiones hacerte responsable de ti y permitirte ver qué hay más allá y descubrir lo que pueda suceder es muy mágico es muy mágico y es que de verdad o sea al final tienes que saber por dónde te mueves y qué haces y tener muy claro quién eres para poderte expresar desde el amor a tu ser porque al final yo creo que cuando estás con otra persona tal y como la tratas a ella es como te tratas a ti y si sabes tratarla bien si sabes acompañarla si sabes escucharla es que también es una persona que se preocupa de ti que te escuchas a ti que sabes cómo estás que eres responsable de tu ser o sea al final no puedes mentir a la hora de compartirte cómo eres y por eso lo que me comentaron hace unas semanas que conocí a un chico que había visto uno de mis vídeos y me decía guau es que eres lo que muestras y es como es que no puedo ser otra cosa y es lo que soy y es lo que te permito ver porque si no sería incongruente con mi ser y yo no te puedo mentir yo no te puedo hacer ver que me ilusiona vivir si luego tengo cara de mierda por la calle vale entonces primero cultiva tus valores cuida de ti y a partir de ahí pues te dejas fluir y descubres lo que pueda pasar pero en serio aprovecha que eres protagonista de ti deja de ir a la sombra de un amigo de una pareja de un hermano de una familia porque no eres una puta sombra eres un puto personaje que puedes elegir hasta donde te compartes y no te estoy diciendo que tengas que ir dando la nota por la vida vale quizá a mí se me va un poco la olla y es que es como soy ahora ya no lo puedo ocultar y lo necesito ser o sea es que real que no hay otra forma de vivir que conciba en mi mente pero es algo que he entrenado así que si estás orgulloso de ti cuídate tal y como eres y sigue viviendo desde ese amor a tu ser y queriéndote tal y como eres y amando tu singularidad de verdad o sea lo que te hace especial son esas cosas raras que quizá crees que dan vergüenza ajena o que tratas de ocultar y es algo que yo he sabido aprovechar vale o sea todas las paranoias que tengo en mi mente todas las cosas que pienso que sentido tiene esto que estoy diciendo pues si yo salgo de casa me pongo una canción empiezo a escucharla y digo dios estoy en una puta película de verdad salgo con todo y digo dios que va a pasar hoy empiezo a crear el guion en mi mente a la vez que lo siento lo vivo lo experimento y lo disfruto tío porque es increíble o sea de verdad que es increíble solo tienes que tratar bien a los demás y ser tú pero si eres una persona de mierda pues solo vas a ver mierda y si eres una persona maravillosa pues probablemente te encuentres con cosas increíbles así que como siempre conócete a ti cuida tu ser y a partir de ahí te permites compartir y vas a flipar porque es que de verdad yo no me dejo de sorprender y simplemente recordarte eso que que la mejor película que puedes ver no te la pueden contar la tienes que vivir y no no la puedes grabar la tienes que sentir ¿vale? porque si a veces recibo comentarios diciendo oye ¿por qué no grabas lo que vives con las personas y lo compartes? porque no lo estaría viviendo o sea lo puedes entender que mi propósito no es que me veas es yo sentir lo que soy y compartirme tal y como soy o sea de verdad a mí lo que me ilusiona no es contarte esto es sentir lo que siento cuando estoy ahí viviendo ¿vale? esa es la película esto simplemente es pues no sé no sé ni qué estoy haciendo aquí pero bueno desde mi antiguo setup me encanta este lugar me da mucha paz pues simplemente te quiero recordar que crees una película que merezca la pena contar ¿vale? o sea cada día llego a casa y tengo mil historias por compartir y y muchas veces no las quieren escuchar así que bueno al menos si tú la escuchas gracias por estar aquí déjate un like para saber que hay alguien que me está escuchando nada ahora en serio pero de verdad da igual o sea si a ti te hace feliz ya está y luego simplemente recuerda que cada decisión que tomas influye en quién eres ¿vale? o sea lo que decides en cada instante forma parte de ti entonces si te decides no cuidar si luego te empiezas a sentir mal pues te va a costar más ser la persona que quieres ser y entonces vas a perder confianza en ti o sea al final tu autoestima la mejor forma de cultivar tu autoestima es tomando buenas decisiones porque yo tengo tan claro la persona que soy y actúo tan en consecuencia con lo que espero de mí que nada me puede frenar ¿por qué? pues porque básicamente estoy súper en paz ¿vale? y yo sé lo que soy o sea ningún comentario externo ninguna opinión ningún mal gesto nada que pueda pasar me va a joder ¿por qué? porque yo tengo muy claro mi personaje y no porque tenga que ser alguien que no soy sino porque ya me he conocido y he detectado mi esencia y a partir de ahí solo tengo que actuar en consecuencia es que es tan evidente es tan sencillo pero todo empieza en ti así que bueno si te puede servir primero te animo a que empieces a escribir tu vida porque si llegas a casa y no tienes nada que escribir es que no has hecho nada en tu día y es que claro me cuesta entender ¿no? hay muchas personas que salen de casa cogen el bus a mí el bus me quita la energía mira hoy he subido un vagón en el tren y he dicho este vagón está lleno de mala energía había todo el vagón durmiendo la mujer de mi lado con una cara súper enfadada me he bajado del vagón y he ido al de atrás y he dicho a ver qué hay y luego ha subido ese chico pero ya se ha bajado y no podía hablar con él pero también siente el entorno y si ves a gente haciendo cosas que pobrecitos que si tenían sueño pues tenían sueño pero yo pensando guau qué hora deben ir a dormir ¿sabes? como que me hago las paranoias porque digo joder qué importante es cuidar el descanso claro si eres una persona que sales con esta actitud a la vida porque cuidas de ti porque comes bien porque tienes buenos hábitos porque descansas porque haces deporte porque entrenas porque vas andando a los sitios te mueves pues tienes otra energía y eso se nota y yo lo he notado que subí a ese vagón y he dicho este vagón no es para mí me he ido al de atrás y ya te digo y no pasa nada o sea al final vas a tener también que pasar por sitios estar en lugares a veces que no quieres estar pero eso sí lo único que haces es coger el bus ir a trabajar ir a estudiar salir de ahí ir a comer ir a casa sentarte en el sofá es que normal que te aburra tu vida que no quieras saber nada de nadie y que necesites una puta película de netflix o de cualquier cosa para evadirte de tu realidad porque es una mierda pues claro que es una mierda si no estás haciendo nada con tu vida sal de casa y ves andando cuando vayas andando no estés mirando el móvil fíjate en lo que ves ponte una canción si quieres pero fíjate en el entorno mira que te rodea observa la vida cada día descubro un edificio nuevo veo un árbol distinto que nunca antes había visto y eso me mola me hace feliz me encanta porque digo wow que bonito pero no solo eso eso es lo de menos lo importante son las personas que rodean ese espacio porque si todos somos protagonistas y si conectas con otros protagonistas que también se comparten desde la autenticidad de su ser pues te vas a quedar loquísimo con todo lo que puedes llegar a aprender y es que literal cada día escribo en mi diario varias páginas y me tengo que limitar porque digo tío Julia para allá sabes ya lo sabes pero me encanta y lo disfruto tantísimo y es como wow y yo sé que de aquí unos años lo voy a ver y pensaré que locura de vida tío y no sé no sé que va a salir de ahí yo simplemente lo hago porque es lo que soy y me lo paso súper bien pero wow o sea lo pienso y digo es que cuántas historias y luego hablas con otra persona y te acuerdas de lo que te dijo la otra y lo puedes compartir y puedes aportar una anécdota y decir algo nuevo ¿no? y al final que después es eso es acumular vidas acumulas experiencias y sí me puedes hablar de una serie que has visto pero me la pela ¿cuántas personas han visto esa serie? pues claro que me la pela si solo tengo que buscar en Netflix y la encuentro las historias que yo te cuento lo que yo sé es algo que nunca antes has escuchado porque por mucho que me encuentre quizá una persona más conocida y me cuente su historia mi forma de verla será distinta porque soy única y ya está y eso es lo que me hace especial y no lo hago queriendo o sea no espero esto simplemente soy y es una consecuencia de ser ¿no? así que de verdad deja de perseguir cosas que ni siquiera necesitas deja de ver cosas que son una mierda porque tío una película que han visto más de 20 millones de personas en el mundo pues no le va a sorprender a nadie ¿no? y no sé al menos a mí no me llama la atención y por muchos premios que pueda tener mira las únicas historias que aún me convencen son cuando pues hay algo real detrás ¿no? cuando dices hostia va esta película me mola pero de verdad o sea cuando hay una historia real pues porque conectas con el momento pero siempre pienso tío ¿por qué no poner a la persona real? yo quiero que me lo cuente ella ¿no? entonces me cuesta mucho o sea todo lo que es artificial todo lo que está sobre no sé sobre analizado ¿no? que este momento este minuto pase esto ¿por qué no? porque un minuto una calle distinta puede cambiar por completo todo entonces las películas están como tan preestablecidas que digo joder y no sé es triste es triste que nos impacten más las historias que nos hacen escuchar y también teniendo en cuenta que hay un interés ¿vale? hay un interés para que tú veas eso lo de Disney la de mensajes subliminales la de meteduras de de ideas que nos han inculcado solo con lo que hemos visto desde pequeños es una barbaridad por eso yo no estoy a favor de ver lo que me quieren contar sino de descubrir yo lo que soy y para eso tienes que ser protagonista de tu vida así que bueno déjame en comentarios si crees que eres protagonista de ti o si es algo que puedes mejorar simplemente considero que que es algo importante a tener en cuenta ¿no? porque de verdad si no tienes una vida interesante a compartir si no tienes nada que contar si solo hablas de cosas que todos ven pues te animo a que salgas de ahí porque probablemente si no estás orgulloso de ti si no sientes felicidad o bienestar o paz desde tu ser pues es porque no estás enfocado en tu vida ¿vale? las películas las historias que te pueden contar están muy bien y no quiero decir que no veas nunca más una película cosa que que yo probablemente no si me pase o sea me cuesta mucho tampoco digo que mi extremo sea lo correcto pero tío ten en cuenta que el mundo está lleno de historias que merece la pena descubrir y que nadie te las puede contar y que no las vas a ver y que solo las puedes saber si te las permites descubrir así que bueno aunque este sea un tema que ya he tratado algunas veces creo que merece la pena recordarlo empieza a hacer tu puto camino a crear tu historia y enamorarte de tu vida o sea de verdad estoy enamorada de vivir es que es tan mágico de verdad me encanta me encanta ser yo y no necesito nada más no simplemente seguir siendo y cuando te das cuenta de eso es que ya no hay película que te satisfaga y lo siento por los productores de cine pero bueno esta es mi realidad es lo que siento y lo que debo compartir así que bueno nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por escucharme y empieza a ser responsable de ti porque eso es algo que nadie te va a quitar y seguro que tendrás mucho por contar así que nada más que añadir hasta mañana y a por ello